Buenos días, yo me llamo Jesse Fernandez y desde que instalé el Electric Saber 1200, yo me he economizado 16% en el uso de los kilowatts de mi electricidad. Aquí tenemos un graph donde enseña lo que se ha usado en el Bill Meal del FP&L. Este fue el año pasado, aquí, y este es el mes, este mes que enseña a donde se ha bajado lo que he usado. Y aquí abajo también se enseña, este fue este mes que me ha bajado. Estoy muy contento y es un producto maravilloso. Hola, mi nombre es Carlos Manrique, yo soy de Miami, Florida. Estoy usando el Electric Saber 1200 en esta cajita acá para poder ahorrar en la electricidad porque últimamente he estado muy cara. Como ustedes saben, la ha subido bastante. Hace más o menos un año tengo la cajita aquí en mi negocio y también en mi casa y estoy ahorrando más o menos de 20 a 30%, que es bastante dinero. Mi cuenta generalmente era 300 dólares, ahora es como más o menos 200 a 220 dólares. Estas son tres cuentas que tengo aquí de Flora de Pago en Lau. Esta es la de enero. Como pueden ver las horas kilovatts. El año pasado fueron 34, este año es 31. Este es el otro mes que es febrero. El año pasado fueron 34. Este es bien bueno porque bajaron a 20. Y este fue el mes de agosto que fue bastante caliente. El año pasado fueron 85 y este año son 78. Hola, mi nombre es Bolívar Quiñones. Glenn me puso este sistema de ahorrar electricidad hace como 4 o 5 meses atrás. En estos 5 meses o 4 meses no he usado el aire acondicionado, así que no le puedo decir cómo será. Pero le puedo decir algo bien cierto. El, déjame ver, el, el, el pil de la electricidad regularmente en este tiempo es alrededor de 90 dólares cuando no uso el aire. Este mes vino por 53 dólares. Así que estoy súper contento. Me luce que es demasiado, pero eso es lo que es. Así que ahora cuando empiezo a usar el aire no sé qué será el ahorro. Cuando estoy usando el aire van a ser regularmente son 220, 240 o más o menos. Así que espero que si me viene el 20% o menos voy a estar feliz también. Gracias. 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 Gracias.